¿Dos pesos pesados? Por Nintendo Kirby A primera vista no parece un Superman, ¿no? Sin pelos, sin músculos, sin armas Pero Kirby es grande Sobre todo en apetito Kirby se lo engulle todo con tal de llegar a Dreamland Kirby es un dragón Kirby's Dreamland para tu Game Boy Game Boy de Nintendo